VOT ILS-3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Hemos contactado a Oscar Molina Palestina para hablar sobre patrimonio cultural, material e inmaterial. Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Hoy en Extramuros nos acompaña el doctor Oscar Molina Palestina, profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Oscar. Qué gusto tenerte con nosotros en un tema tan interesante como es patrimonio cultural, material e inmaterial. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Bien, pues una servidora Claudia Forastieri les da la más cordial bienvenida. Oscar, ¿y qué te parece si vamos con esta primera cápsula para adentrarnos de lleno en el tema? Con la Convención en 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la UNESCO establece que ciertos lugares de la tierra tienen un valor universal excepcional y que pertenecen al patrimonio común de la humanidad, como las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las Catedrales Barrocas de América Latina. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza, el universo, saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. ¿Por qué es importante conocer cuál es nuestro patrimonio cultural? Bien, estamos de regreso con el doctor Oscar Molina Palestina, quien es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de haber realizado estudios e investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, y la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Su experiencia en el patrimonio cultural lo llevó a ocupar la Subdirección de Catálogo y Zonas en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 2014 a 2017. Ha sido el curador en la renovación de la exposición iconográfica de la historia de nuestra ciudad, que actualmente podemos ver a lo largo de la estación Zócalo Tenochtitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo en el CEP de la UNAM, donde imparte cátedra sobre Historia y Arte Mexicano, iconografía, historia de la arquitectura y el urbanismo en la Ciudad de México. Bueno, Oscar, pues un honor de verdad tenerte con este tema que es apasionante. Desde tu experiencia, ¿por qué debemos ser sensibles a la importancia del patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural definido como la herencia que hemos recibido de las sociedades anteriores representan aquello de lo cual podemos estar orgullosos, aquello que también nosotros podemos utilizar y a su vez aquello que nosotros vamos a heredar a las futuras generaciones. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros seamos conscientes no solo de la importancia de todo aquello que recibimos, toda su importancia en el pasado, toda la importancia que podemos darle en el presente, sino también entender que nosotros mismos no somos propietarios, simplemente somos resguardantes de una historia, de una serie de bienes, muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, que también heredaremos a las futuras generaciones. Entonces, es muy importante entender que nosotros también vamos a formar parte de una historia y que es nuestra responsabilidad de qué manera nos van a recordar en la historia, como individuos, como sociedades que procuramos la conservación de este patrimonio o como sociedades que contribuimos en su destrucción. Entonces, por eso es muy importante entender nuestro papel dentro del patrimonio, no solo para hacer uso de él, sino también para entender que nosotros lo vamos a proyectar hacia el futuro. Bien, Óscar, ¿cómo sabemos si algo puede ser considerado o identificado como patrimonio cultural? Esta pregunta es muy interesante, Claudia, porque el patrimonio cultural tiene varias vertientes y una de las principales de la que quizá no se habla mucho es la vertiente legal. ¿Cómo es que surge esta idea de lo que es patrimonial y lo que no es patrimonial? Sobre todo en el sentido de sociedades y de naciones. Nosotros podemos entender, por ejemplo, muy claramente cuando llega a haber algún fallecimiento y recibimos una herencia, bueno, eso es nuestro patrimonio. En esa herencia tiene que haber un documento legal en el cual se expresa qué es lo que recibimos, a cada persona, qué es lo que le toca, etcétera. Bueno, algo similar ocurre con el patrimonio desde el punto de vista legal. El patrimonio, ¿quién lo va determinando? Lo van determinando las diferentes instituciones. Entonces, una institución que puede ser local, que puede ser federal, o inclusive instituciones que se manejan a nivel internacional como UNESCO, lo que van haciendo es determinando y haciendo una serie de listas, de catálogos sobre qué es lo que hemos recibido del pasado y que merece ser conservado, como les decía hace un momento, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Entonces, ¿quién determina lo que es patrimonio y no? Bueno, tenemos una serie de investigadores, una serie de académicos, una serie de instituciones que son las responsables de determinar qué elementos son los que se pueden conservar o no. Esto no quiere decir que solo se determine el patrimonio a través de la ley, porque evidentemente si estamos hablando de cuestiones legales, pues tienen que pasar por todo un proceso. Pero mucho del patrimonio, pues está siendo construido, está siendo vivido por las sociedades sin que necesariamente exista esta determinación legal. Lo más importante es que la sociedad considere que un bien, considere que una fiesta, considere que un paisaje natural es su patrimonio y en ello va a ir parte de esta conservación. Pero también es muy importante que se legisle alrededor del patrimonio para que la protección sea mayor. Bien, Oscar, justamente como lo veíamos en la cápsula, este valor universal excepcional que pertenece al patrimonio común de la humanidad, como es el caso de la tierra, como ahora nos comentas, y de estas expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, en fin, todos estos actos festivos que ahora nos mencionas. Y es por esto que te preguntamos cuántos tipos de patrimonio hay. Bueno, también la historia del patrimonio es resultado de una serie de cambios en la mentalidad de las sociedades. Inicialmente, cuando surge este concepto que va muy ligado a los estados-nación, al surgimiento de estos países a partir de la Revolución Francesa, las revoluciones de independencia de muchos sitios, bueno, pues a partir de esta cuestión es que primero surge el concepto de bien. Existe la idea de un bien que estamos recibiendo o que estamos obteniendo, por ejemplo, en el caso de México, en su proceso de independencia, pues en este proceso anteriormente quienes se ostentaban como los propietarios, pues era la colonia española. Entonces, cuando México se independiza, está recibiendo una serie de bienes que antes eran de la colonia española. Surge primero el concepto de bien. Posteriormente va a surgir el concepto de monumento. Es decir, dentro de estos bienes hay algunos que por su valor histórico, por su valor artístico, por su valor estético, se les va a considerar como relevantes. Entonces, de la idea de bien, que es algo mucho más extenso, nosotros lo vamos reduciendo al concepto de monumento. Se determinan cuáles son los monumentos. Originalmente se hablaba de monumentos inmuebles y monumentos muebles, es decir, inmuebles aquellos que no se mueven, como un edificio, un templo, un palacio. Y los bienes muebles, aquellos que nosotros podemos desplazar como una escultura, una pintura. Pero esta determinación de monumentos, que fue la que se usó sobre todo a inicios del siglo XX, después mostró algunos conflictos en cuanto a que la definición no era suficiente para entender todo lo que son los bienes patrimoniales. Un monumento, pensemos en un templo, en la Catedral Metropolitana, por ejemplo. Bueno, ese edificio por sí solo no es, es relevante, pero también es relevante con relación al contexto. Y ese contexto, bueno, es la Plaza de la Constitución, las diferentes construcciones que están a su alrededor, las calles. Bueno, todo eso llevó a la modificación del concepto para llevarlo hacia un nivel más amplio, en donde empezamos a hablar del patrimonio. Este patrimonio que se va a clasificar en tangible y en intangible, porque también, conforme fueron pasando los años y se fue valorando todo aquello que forma parte de la historia de las naciones, pues, dentro de este concepto de patrimonio, de patrimonio material, mueble, inmueble, estaban quedando fuera una cuestión muy importante que era las costumbres, las fiestas, las celebraciones. Entonces, todo eso se determinó a partir del concepto de patrimonio inmaterial. Tenemos nosotros patrimonio tangible o material, patrimonio intangible o inmaterial, que serían las fiestas, las celebraciones, las costumbres, la gastronomía, por ejemplo, que algunos pueblos han, sus gastronomías han alcanzado la categoría de patrimonio de la humanidad, como en el caso de México, con algunas de las producciones gastronómicas que se desarrollan en Michoacán, por citar algunas. Entonces, el concepto de patrimonio cada vez se va extendiendo más y más, con la intención de proteger todo aquello que es valioso y que podamos heredar a las futuras generaciones. Por ejemplo, hay un patrimonio del que cuando nosotros estamos hablando de cuestiones culturales, a veces nos olvidamos que es el patrimonio natural. Que, nuevamente, con esta idea del ser humano, muchas veces sustituyendo todo lo que hay a su alrededor, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que las minerías, que algunos otros trabajos extractivos, lo que terminan haciendo es destruyendo ese patrimonio natural y con la destrucción de ese patrimonio para obtener oro, para obtener plata, maderas y demás, también se está yendo parte de la historia y parte del ecosistema natural. Como, por ejemplo, uno de los espacios patrimoniales que tenemos que corresponde al santuario de las mariposas monarca. Bueno, si nosotros destruimos la naturaleza, pues, lo que va a ocurrir es que esas mariposas ya no van a llegar a esta región, buscarán otra. Y entonces, también estamos rompiendo no solo la historia, sino también parte de la vida de esas poblaciones que se desarrollan alrededor de este santuario. Sí, Óscar, y ahora me viene también a la mente, pues, las artes audiovisuales, como podría ser, por ejemplo, el cine, que hay películas que están consideradas también como este patrimonio que tú nos relatas. En el caso de estas películas, bueno, hay una infinidad, pero no sé, me viene de pronto a la memoria, El mago de Oz, Los olvidados de Luis Buñuel, estos documentales de los hermanos Lumière, la película Metrópolis, en fin, ¿dónde lo podríamos ubicar y catalogar? Ok, Claudia, otra pregunta muy interesante. Hay varias cuestiones alrededor del patrimonio y sobre todo en estas situaciones en donde no solo es la parte social, sino también la legal. ¿Cómo es que podemos proteger algunas cuestiones o algunos bienes que en sí mismos son efímeros? Que hablábamos del ejemplo de las fiestas, las fiestas que son parte del patrimonio intangible, bueno, serían actividades efímeras que yo no puedo meter en una caja o que yo no puedo analizar de una manera más profunda como una pintura o como una obra arquitectónica. Entonces, en este caso, los bienes audiovisuales, pues, entrarían en esta categoría de intangibles. Pero importante, para conservar esos bienes audiovisuales, necesitamos hacerlos tangibles de alguna manera. Es decir, a través de las grabaciones, a través del registro de estos elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en el caso que tú estás planteando de las películas, bueno, pues, las películas están grabadas en alguna parte, se tienen que resguardar. Esos rollos se convierten también en parte de la protección del patrimonio, no solo lo que está contenido en la grabación, que es en realidad lo que estamos protegiendo, pero también el objeto en donde quedó grabado es muy importante que sea protegido. Y en este sentido, por ejemplo, también hablando de las tecnologías, una de las cuestiones más complejas a las que se ha enfrentado el patrimonio, sobre todo, del siglo XX, y que lo veremos en el siglo XXI, es que muchos de los elementos que se usan para el registro de estas obras, pues, también están siendo menos duraderos de lo que resultaba con una pintura, lo que resultaba con alguna escultura, inclusive una fotografía que se realizaba en el siglo XIX, bueno, pues, todavía la conservamos, pero, por ejemplo, mucho de lo que hemos estado produciendo de manera digital, pues, se está perdiendo, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo, y sobre todo, por ejemplo, en el caso del cine, bueno, ¿de quién es la película, no? Y aquí entramos con otro dato o detalle muy importante relacionado con el patrimonio, que son los derechos de propiedad. ¿Quién es el dueño de El Mago de Oz? Pues, diríamos nosotros que es la compañía que realizó la película. O hablando de un ejemplo mexicano, ¿quién es el dueño de Los Olvidados? Bueno, pues, el director fue Buñuel, entonces a él se le dan los derechos autorales, pero resulta que Los Olvidados reflejan una realidad y una parte de la historia de México y se convierten en patrimonio no solo de lo que Luis Buñuel como artista, como cineasta hizo, sino que también se convierten en patrimonio de México como esa sociedad que se está viendo reflejada ahí. Entonces, como comentamos ahorita muy brevemente, son muchas las cuestiones alrededor del patrimonio. Otro detalle importante o curioso, ahorita hablando, por ejemplo, de Los Olvidados de Luis Buñuel, hay ocasiones en las que lo que ahora es patrimonio en su momento de origen no lo fue o no fue valorado de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de Los Olvidados, bueno, fue una película que a las autoridades no les gustó cómo se estaba retratando a México, cómo Buñuel estaba presentando una de las múltiples realidades de México. La película fue censurada, tuvo problemas de exhibición, pero después de 50, 60 años de que esta obra quizá no fue muy valorada en su momento, pues ahora es una de las grandes piezas de las que los mexicanos están orgullosos. Sí, el factor tiempo es muy importante, llegan a ser hasta películas de culto, por supuesto. Oscar, pues sabemos que nos vas a compartir algunos proyectos muy, muy interesantes para entender mejor ahora lo que estás exponiendo. Bueno, pues te invito primeramente a revisar y a todo nuestro auditorio la siguiente cápsula. Vamos a verla. A manera de ejemplos sobre proyectos de patrimonio cultural material, se expone el trabajo publicado por Carlos Villasana, investigador iconográfico y miembro del Colegio de Cronistas de México, que reúne una colección de fotografías que fueron recientemente publicadas en el libro La Ciudad que Ya No Existe por la Editorial Planeta. Bien, regresamos con el doctor Oscar Molina Palestina, profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM-CEPE. Oscar, entrando en materia, tienes en puerta, como vimos en esta cápsula, la presentación del libro La Ciudad que Ya No Existe de Carlos Villasana, que, por cierto, tuve la oportunidad de tener en mis manos. Es una joya, verdaderamente. Así es, Claudia. Dentro del Centro de Enseñanza para Extranjeros realizamos muchas actividades relacionadas precisamente con la difusión de nuestros bienes culturales, tangibles, intangibles. El Centro de Enseñanza para Extranjeros tiene una doble vertiente. Por un lado, es la sección de la UNAM que recibe a estudiantes de diferentes partes del país, a delegados políticos o simplemente a personas que llegan de diferentes países y que les interesa conocer México. Y, por otro lado, también tenemos a público mexicano que está interesado en conocer la cultura mexicana. Entonces, una de las funciones de nuestro centro es precisamente la de la difusión del arte, de la literatura y de la historia mexicana. Dentro de esta misión que tenemos, ahora en puerta está la presentación de este libro de la ciudad que ya no existe de Carlos Villasana, en la cual podemos ver parte de esta cuestión que platicábamos de lo tangible y de lo intangible que se va encontrando mutuamente en la vida de las personas. ¿De qué se trata este libro? Que invitamos a que conozcan, obviamente, a que nos acompañen en la presentación. Si no les es posible en vivo, pues queda grabado en YouTube. Trata precisamente sobre el rescate que ha hecho Carlos Villasana de fotografías, de postales que recogen parte de la historia de México. A él se le conoce sobre todo por una página de Facebook que es muy importante, que tiene más de medio millón de seguidores, que es la Ciudad de México en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que hace en esta página? Y que recoge también el libro, nos presenta imágenes de la Ciudad de México en diferentes periodos. Entonces, podemos ver nuevamente el Zócalo de la Ciudad de México, podemos ver la Basílica de Guadalupe, podemos ver el Paseo de la Reforma y podemos observar cómo estos sitios se han ido transformando a través del tiempo. Entonces, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe es patrimonio tangible, es patrimonio monumental, más allá de la cuestión religiosa, pero también ese patrimonio monumental, que es histórico, se va transformando junto con las sociedades. La Basílica de Guadalupe, que muchos de nosotros conocimos hace 20, 30 años, ya no es, por lo menos, en su contexto, en sus alrededores, la que ahora podemos ver. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la plancha del Zócal. Quizá algunos de nosotros todavía recordamos cuando todavía estaba esta estructura que le servía de soporte a la bandera y que la gente se veía en ese punto y demás, pero ¿qué es lo que pasó al paso de los años? Pues que también esa estructura se modificó, la plancha también se ha ido modificando. Bueno, pues eso es parte de la misma cuestión intangible que los objetos, que los elementos tangibles tienen. Entonces, el título de la ciudad que ya no existe, que es un tanto romántico, nos habla precisamente de una ciudad en México que siendo todavía la ciudad de México ya no existe. Una ciudad que se ha transformado en el pasado, pero que ha quedado presente y ha quedado en la memoria a través de las diferentes fotografías y postales que Carlos Villazana ha ido rescatando y que ha ido presentando y que en este libro también nos va a presentar que están acompañadas por algunas narraciones de Alejandro Rosas. Sí, Óscar, hablamos de fotografías inéditas, este es el gran valor que tiene el trabajo de Carlos Villazana porque son fotografías que no encontramos en ningún otro archivo fotográfico de la ciudad de México, ¿cierto? Sí, de hecho esa es una cuestión también interesante de lo que comentas ahorita Claudia. Tenemos dos tipos de fotografías, unas que no son inéditas en el sentido de que son postales, entonces también una tradición que hasta hace quizá 20 años antes de que la telefonía celular que incluye las cámaras tuviera más presencia, bueno pues hasta hace hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado era una costumbre cotidiana la de tomar postales, vender esas postales, nosotros comprarlas, enviarlas a través de correo y demás. Entonces, parte de la colección de Carlos se forma precisamente de ir recolectando esas postales que quizá en su momento no se pensaban como un elemento artístico sino más bien como un elemento de recuerdo, un elemento de parte de ese viaje que llegamos a hacer a los sitios importantes y por otro lado la otra parte de la colección que es lo que nos presenta en una buena parte de este libro del que vamos a hablar son fotografías de álbumes de familia, es decir, personas, hombres, mujeres, familias que tomaban fotografías para el recuerdo para tomar a sus niños cuando los llevaban a la Alameda o la que les tomaba el fotógrafo que todavía podemos encontrar algunos en ciertos lugares como recuerdo que se iban al álbum de la familia pero que al paso de las décadas al paso del intercambio generacional podía llegar a ocurrir que ya no significaran tanto para las familias y estas familias que es lo que hacían pues las vendían. o las entregaban aquí un sonido que ahora se ha convertido un tanto patrimonial de la Ciudad de México por ejemplo es el de esta jovencita que fue grabada por su padre y que va comprando colchones etcétera, etcétera fierros viejos que vendan y demás y que bueno que es lo que pasa en esa venta de cuestiones que y aquí tomamos nuevamente esto que estamos hablando que es el patrimonio cuestiones que hay familias que recibieron como patrimoniales de sus abuelos de sus bisabuelos inclusive más atrás pero que para ellos ya no significan ellos lo ven como algo que les está quitando espacio entonces ¿qué es lo que han hecho? pues que los venden los venden los recogemos en algunos mercados afortunadamente y ¿qué es lo que hace Villasana? pues lo que hace es rescatar parte de esos de esas imágenes que quizá alguna familia ya no lo vieron como algo patrimonial se deshicieron de él pero que ahora resulta que se recogen en un libro y que se transforman en parte de la historia patrimonial de la Ciudad de México por eso es muy importante que todas estas cuestiones que platicaba que platicábamos al inicio Claudia con relación a las diferentes vertientes que tiene el patrimonio la parte legal pero sobre todo la parte en la que quien recibe esa herencia se siente orgulloso de ella reconozca esa herencia que es lo que pasa que a veces podemos tener las leyes más amplias podemos haber hecho un testamento y decir que a tal persona le dejamos ciertas cosas pero si esa persona no las valora entonces ese patrimonio va a correr el riesgo de desaparecer va a correr el riesgo de que se ha comercializado o inclusive destruido afortunadamente hay personas como Carlos que también con una visión diferente a la de rescatar la fotografía de autor de fotógrafo famoso que claro que es importante pero bueno hay instituciones y hay investigadores que se dedican a este tipo de autores pero él lo que está haciendo es rescatar toda esa memoria que formó parte de la vida cotidiana y que ahora pues forma parte no solo de esa cotidianidad sino también de la historia que interesante Oscar mira ahora me recuerdas precisamente en esta pues conversación tan amena que estamos teniendo estas fotografías precisamente de las que nos sorprendían en las banquetas bueno a los papás de ciertas generaciones hablamos de los años 40 50 que de pronto iban del brazo y por la calle como la película y que de pronto son estas fotografías que impactan y que bueno causan esta nostalgia pero que también pues es un testimonio de nuestras familias este es el impacto social entre muchos puntos más que nos puede traer también el adquirir este libro el estar en contacto también con todo esto que nos platicas así es interesante por ejemplo el análisis de una fotografía que recibimos de que tenemos en nuestro álbum de familia de hecho los invitamos a que hagan un ejercicio después de escuchar esta charla o de haber visto la presentación del libro y que vuelvan a regresar a su álbum de familia para que para nosotros significa mucho porque ahí vemos a nuestro padre a nuestra madre a nuestros hermanos familiares hijos etcétera pero que una fotografía nos está dando mucha más información de la que a veces nosotros pensamos que es lo que encontramos por ejemplo en estas fotografías que ya no forman parte de un álbum familiar sino de un álbum de una sociedad o de un de una urbe pues viendo yo una fotografía puedo ver cómo estaba vestida la persona entonces puedo conocer la moda de esa época puedo ver yo el contexto alrededor del cual se tomó la fotografía a lo mejor para nosotros no era muy importante tomar la calle en la que vivíamos pero ahora si regresamos a nuestro nuestro álbum pues podemos ver que esa calle se ha transformado cómo han cambiado las luminarias cómo han cambiado muchas cuestiones los modelos de los autos y demás entonces esas imágenes nos van brindando toda esa toda esa información que en un inicio pues no éramos conscientes por eso les decía que como un ejercicio después de escuchar esta charla valdría la pena que se acerquen a su álbum de familia y vean qué es lo que pueden descubrir no sólo de su propia persona y de su sangre de su relación sino también lo que hay alrededor en donde entra como bien dijiste Claudia esta palabra muy importante que es la de nostalgia Oscar si es un producto accesible este documento importantísimo la ciudad que ya no existe este libro de Carlos Villasana para todos los interesados es un libro que salió a finales de 2021 entonces en este sentido nosotros podemos encontrar el libro todavía en varias librerías en tiendas departamentales lo cierto es que ha tenido también mucho éxito entonces importante que si pueden acercarse a estos lugares también lo pueden adquirir por internet en alguna de estas cadenas que se dedican a la venta de libros lo pueden recibir también a domicilio excelente vamos entonces ahora con el segundo dato extra la aparición del COVID-19 en el mundo ha afectado todas las esferas de nuestra vida social la importancia de proteger la salud y la necesidad de prevenir la propagación del virus obligaron a los gobiernos a cerrar centros públicos y evitar reuniones culturales y sociales para reflexionar sobre cómo han afectado una actividad social tan arraigada como las peregrinaciones se ha organizado el coloquio internacional virtual peregrinar desde casa paradojas y desafíos bien estamos de regreso Oscar además de tu interés por el patrimonio cultural inmaterial ¿por qué es importante considerar esta actividad parte del patrimonio cultural inmaterial? dentro de las cuestiones patrimoniales y de la manera en la que nosotros conservamos esta idea de lo tangible y de lo intangible el caso de lo intangible o de lo inmaterial es muy interesante y sobre todo tiene cuestiones que son particulares de ella misma porque por un lado por ejemplo el patrimonio material queda solidificado a través de los edificios a través de las esculturas las fuentes en la Alameda por ejemplo el monumento a la revolución bueno pues son elementos que quedan ahí fijos que quedan firmes que nosotros los podemos visitar y que de alguna manera poco se van a transformar y nos están hablando de ese pasado pero ¿qué es lo que pasa con el patrimonio intangible? el patrimonio intangible se está renovando continuamente por un lado el patrimonio intangible es relevante en cuanto a la tradición que tiene alrededor de él una fiesta patronal una celebración por ejemplo esta que hemos tenido muy cerca que es la de la candelaria con toda esta cuestión de que la antecede de la rosca de reyes de los tamales etcétera bueno pues eso solo puede desarrollarse a partir de la vida continua de las sociedades es decir este patrimonio intangible a diferencia del tangible que yo lo tengo ahí de manera sólida el intangible se está desarrollando temporalmente con las propias sociedades entonces un fenómeno que ocurrió y que seguimos viviendo en este momento que es el de la aparición del COVID-19 pues entre otras cosas lo que trajo junto a él es la suspensión de muchas de estas actividades que nosotros denominamos patrimonio intangible entonces a diferencia de que con la el cierre de centros el cierre de la movilidad pues el monumento a la revolución sigue ahí no va a pasar nada si si nosotros tenemos que encerrarnos en nuestras casas durante un tiempo por preservar la salud pero que es lo que pasa con el patrimonio intangible el patrimonio intangible requiere de esa vida pública y de esa vida social entonces el tema que vamos a tratar en este coloquio que es el segundo proyecto del cual venía a hablarles el día de hoy es precisamente sobre las peregrinaciones las peregrinaciones que se vieron afectadas con el mismo cierre de la movilidad y las peregrinaciones con todo lo que tienen alrededor de ellas ¿por qué? porque cuando nosotros oímos la palabra peregrinación regularmente pensamos en una cuestión religiosa que evidentemente su origen es religioso pero también la peregrinación ha ido trastocando otras vertientes de la vida se ha ido transformando la peregrinación que era uno de los elementos de movilidad más importante de las sociedades hasta el siglo XVIII bueno pues fue mutando en turismo entonces peregrinación y turismo se trastocan al trastocarse también quizá usando la palabra turismo en lugar de peregrinación entendemos que no solo son valores culturales sino que también son valores económicos son valores políticos entonces en este coloquio de lo que trataremos será precisamente de realizar un análisis una historia de las peregrinaciones en el pasado de la manera en la que esas peregrinaciones se han enfrentado en el presente de cómo el turismo también está involucrado en las mismas de todas estas situaciones que también por ejemplo anteriormente las peregrinaciones estaban muy ligadas a la cuestión de la salud esta salud que no es solo física sino también es mental y es espiritual entonces una persona que realizaba una promesa de salud por ejemplo para alguna determinada divinidad no solo hablemos del catolicismo podemos hablar de muchas culturas bueno pues ¿qué es lo que pasaba? que parte del cumplimiento de esa promesa pues tenía que ver con la peregrinación cuando nosotros con la aparición del COVID se frenó todo esto pues evidentemente también parte de la vida de ese patrimonio intangible se ha visto trastocado sí efectivamente la aparición del COVID-19 pues ha afectado todas las esferas de nuestra sociedad y pues una actividad social tan arraigada como las peregrinaciones tan solo citar pues la más importante en México bueno aquí en la Ciudad de México la peregrinación del 12 de diciembre de San Judas Tadeo bueno por supuesto que nosotros como mexicanos lo tenemos instalado ya también en el alma en el corazón porque pues forma parte y precisamente aquí la pregunta es ¿qué te motivó Oscar a organizar el coloquio internacional virtual peregrinar desde casa paradojas y desafíos platícanos este coloquio surgió en una serie de charlas a finales de 2020 lo cierto es que ahora viéndolo un poco en perspectiva ya cerca en el 2022 pues no sabíamos hacia dónde cómo se iba a ir desarrollando esta enfermedad pero lo cierto es que pues lo primero que fue claro para nosotros es que hablando específicamente de esta fiesta del 12 de diciembre pues esa celebración no se iba a realizar y el suspender la conmemoración del 12 de diciembre en la Ciudad de México como bien mencionas no era sólo afectar una actividad religiosa sino una actividad cultural patrimonial y también económica todo lo que hay alrededor de la movilización de estos cientos miles millones de peregrinos que vienen de manera específica en esta fecha pues a partir de ello es que comenzamos a conversarlo con otros académicos no sólo en México evidentemente ahorita estamos hablando del ejemplo de México pero no olvidemos que una de las primeras fiestas que se vio afectadas en esta en este cierre pues fue precisamente en Italia que es en donde empezó en Occidente la pandemia de una manera muy dramática bueno pues se suspenden todas las cuestiones de la Pascua la celebración en Roma entonces ver imágenes del Vaticano vacío pues también son cuestiones muy tocantes y no sólo eso hablábamos de otras manifestaciones de la fe pensemos por ejemplo entre los musulmanes en donde la celebración del Ramadán y las peregrinaciones que se realizan hacia sus ciudades sagradas también se vieron detenidas y aquí por ejemplo hay otra cuestión interesante hablando del del caso del Islam en el caso del cristianismo del catolicismo la peregrinación es parte de una tradición pero no podemos decir que sea algo que que sea una obligación o que o que sea algo profundo en el sentido de que se encuentre dentro de los mandatos del cristianismo como les comentaba el asunto del Islam también es muy interesante en cuanto a la peregrinación porque los musulmanes dentro de sus preceptos religiosos si tienen a la peregrinación como uno de sus cinco pilares entonces a diferencia del cristianismo donde es una tradición muy arraigada muy importante pero no es algo un mandato religioso dogmático en otras religiones o en otros contextos si lo es entonces el que también se hayan visto afectados por los mandatos de salud pues evidentemente era motivo de reflexión entonces a partir de esta unión de diferentes reflexiones y de diferentes ejemplos que se estaban dando en varios lugares del mundo se decidió hacer la convocatoria para este coloquio que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de febrero ustedes lo pueden consultar en youtube a través del canal de cpvideos está abierto a todo público bueno pues a partir de esta convocatoria nosotros tendremos a una serie de investigadores de diferentes partes del mundo que hablarán desde sus perspectivas y desde sus estudios sobre diferentes aspectos de la peregrinación aspectos que como les platicaba no solo van desde lo religioso sino más allá quienes participan Oscar en esta organización en cuanto a la organización van esta primera charla que comentamos que empezó a plantear la propuesta pues evidentemente como organizador principal la UNAM pero como colaboradores tendremos a la Universidad Autónoma de Querétaro a la Universidad Pontificia de México la Embajada de la República Islámica de Irán en México la Universidad de Salamanca y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior estos son los convocantes pero los participantes pues van más allá evidentemente a partir de cada uno de los centros de presencia que tienen estas universidades pues se lanzó la convocatoria en diferentes países en diferentes espacios y es a partir de ello que logramos reunir a un grupo muy heterodoxo y a temas muy heterodoxos entonces en cuanto a los participantes quien será la investigadora que nos dé la conferencia magistral será Patricia Fournier con un tema muy interesante también para que veamos que esta cuestión de la peregrinación no sólo toca a los religiosos sino que ha ido más allá bueno pues ella nos hablará sobre estas visitas estos viajes de tipo peregrinaje que realizan los fans de Jim Morrison a París y cómo es que esta visita continua que se tenía hacia la tumba de Jim Morrison pues con el COVID también se vio trastocada no sólo por la movilidad sino también por la cuestión de que él está en un cementerio que todavía se encuentra activo y entonces bueno no es sólo que yo no pueda ir acercarme sino que también ir a un cementerio en estas circunstancias pues es muy peculiar ahora otras mesas que también tendremos hay una muy interesante sobre movilidad y derechos humanos en donde se va a discutir parte de esta cuestión de la relación entre la fe y el derecho como manifestaciones fundamentales de las sociedades pero cómo es que una y otra se pueden ir confrontando seguramente ustedes recordarán no fue tanto el caso de México pero en algunos otros países y con esto que platicábamos de que para algunas sociedades la peregrinación es algo que está en su esencia bueno pues qué es lo que pasó en algunos sitios que habían grupos que hacían la peregrinación no obstante estuviera prohibido y es aquí donde entra el asunto del derecho bueno Trilce Fabiola o Villa Bueno nos va a platicar un poco sobre ello ella es de la facultad de derecho de la UNAM también en otras manifestaciones que tienen que ver no sólo con lo religioso sino también como medios para el desarrollo de los derechos humanos no de de las comunidades originarias bueno pues Roxana Paola Miranda Torres nos hablará sobre el viaje a Huidikuta o el doctor Ian McIntosh desde Australia nos hablará precisamente de cómo es que se debe de buscar una armonía entre las religiones originarias las costumbres originarias de los pueblos australianos y los pueblos que ahora ocupan los sitios de poder a partir de la colonización tendremos ejemplos de España como la presencia del doctor Ancho Rodríguez que nos hablará sobre los entornos que se crean alrededor de los santuarios él hablará de un caso histórico en Galicia en el siglo XVIII tendremos también algunos ejemplos de manifestaciones en el sur del continente americano en este caso con Carlos Luciano Davivi de la Universidad Nacional de Luján quien junto con Carolina Bogel que también es de esta universidad en Argentina nos hablarán de los ejemplos de la Virgen de Copacabana en Bolivia Pablo Idiarte Bustos por su parte nos hablará sobre las manifestaciones en los Andes tendremos una mesa dedicada a peregrinaciones mexicanas con Luis Octavio Martínez Rogelio Martínez Gabriela Salmorán su servidor también tendrá ahí alguna participación relacionada con el contexto de la Basílica de Guadalupe tendremos una mesa dedicada al Islam como les comentaba en este caso tendremos algunos participantes de la Universidad Alameda Batabay y de la Academia de la Ajaj de Peregrinaje también tendremos otros ejemplos de cómo es que se ha trasladado esta cuestión de lo religioso lo turístico cómo se trastocan entre ellos estará la doctora Zenia Boroyevic de la Universidad de Massachusetts en Boston quien nos hablará de una aparición de las más modernas que tenemos en la historia del catolicismo que es la de la Madonna de Medjugorje que de acuerdo a la tradición se aparece en Yugoslavia y bueno los estudios de la doctora Boroyevic van sobre cómo es que el lugar donde se aparece de acuerdo a la tradición esta virgen ahora es un centro que se ha visto beneficiado por la economía por el turismo la construcción de hoteles entonces todo lo que ocurre alrededor de estas situaciones y el día jueves que es cuando concluye el coloquio entre otros expositores tendremos a Rosén Hilario Cruz y Chad Vichichu de la Universidad de Filipinas quienes nos hablarán quienes nos hablarán sobre cómo es que el turismo y esta cuestión de New Age y demás han ido influenciando el surgimiento de nuevos sitios de peregrinaje hablaremos también sobre otras epidemias que han habido en la historia de la humanidad y cómo es que éstas se han enfrentado a través de estas peregrinaciones como por ejemplo la epidemia de Tifus en Braga Portugal en el siglo XVIII de la cual nos hablará María Marta Araujo Lobo después tendremos a Beatriz Virginia Valdés que nos hablará de la epidemia de viruela y también otro detalle muy interesante de esto que estamos viviendo cómo es que llegan las primeras vacunas a México en el siglo XVIII a finales del siglo XVIII para poder enfrentar a la epidemia y que de alguna manera se confronta con la fe de los pueblos entonces por un lado tenemos la fe de los pueblos que acostumbraban buscar el refugio en Dios para la protección y cómo la llegada de estos elementos científicos de un desarrollo científico pues van a permitir no sólo contar con la ayuda de Dios sino también con el desarrollo de la ciencia y para concluir hablaremos sobre algunas otras cuestiones históricas importantes y vamos a tener el honor de que la conferencia que cerrará nuestro ciclo nos la dé precisamente el rector de la Basílica de Guadalupe el monseñor Salvador Martínez Ávila quien nos va a hablar precisamente de algunos datos para comprender el manejo de la pandemia en la insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe entonces como les decía no es sólo una cuestión de religión no piensen que es lo que van a encontrar en este coloquio sino que van a encontrar una reflexión social cultural e inclusive también política alrededor de este tema que como les comentaba cuando lo platicamos en 2020 bueno pensamos quizá cuando se haga el coloquio pues ya ya no sea en pantalla sino que se pueda realizar de otra manera pero pues lo cierto es que el tiempo ya nos alcanzó y pues seguimos en este desarrollo en pantalla que tampoco es algo malo en el sentido de que tendremos la oportunidad por un lado de abrirlo a todo el público entonces este tipo de reuniones que regularmente son reuniones entre pares cerradas pues ahora van a estar abiertas a todo el público quien va a poder también participar preguntar a nuestros investigadores que estarán discutiendo en cada una de las meses Oscar bueno estoy impresionada con todo lo que nos has comentado un grupo extraordinario de expositores investigadores invitados de primer nivel bueno temas multifacéticos y sobre todo pues finalmente para que nos comentes este impacto social histórico cultural artístico como en el caso que nos dices de Jim Morrison que de pronto podamos pensar que se trata de temas religiosos o en algún contexto específico y de pronto trastoca y también algo que está muy muy aterrizado en una cuestión cultural musical inclusive cuál sería este beneficio social para todo este tipo de investigaciones Oscar bueno el beneficio principal y como les mencionaba uno de los objetivos fundamentales evidentemente pues este tipo de proyectos o este tipo de actividades académicas pues quedan almacenadas no sólo en las grabaciones sino también en los libros los investigadores hacen artículos más extensos de lo que llegan a platicar en este en estas charlas pero nuestro objetivo fundamental y por el cual también lo estamos abriendo al público es lo que mencionaba desde un inicio relacionado con el patrimonio el patrimonio para que tenga valor las sociedades se deben de apropiar de él de nada sirven las leyes de nada sirven las declaratorias que nosotros podamos generar a partir de organismos nacionales o internacionales si las sociedades que reciben esto como herencia no les dan el valor que deberían tener entonces ¿cuál es nuestro objetivo principal? la difusión el abrir todo este tipo de actividades a todo el público ya sea la presentación del libro de Carlos Villasana ya sea este coloquio y algunas otras las actividades que vamos realizando continuamente pues tienen la intención de que el amplio público se acerque a todas estas manifestaciones y que entiendan que tienen diferentes vertientes de importancia quizá para algunos puede ser muy claro pero para otros a veces lo ven como algo ajeno como algo que que no tendría por qué ser pero que a partir de estas reflexiones y de estas discusiones podemos nosotros quizá colaborar en ampliar la visión sobre los bienes patrimoniales ya sean tangibles o intangibles a las personas interesadas en este evento ¿cómo pueden tener acceso al mismo? ya sea la presentación de esta manera quizá más sencilla en youtube buscan ustedes cpvideos junto cp nuevamente con c de casa y entrando a este canal de cpvideos ustedes pueden ver no solo estas actividades que tendrán lugar en esta en esta semana sino también otras actividades que ya se han realizado que quedan grabadas y las que también tendremos en el futuro entonces cualquiera de las dos maneras ya se entra a la página del cp de la unam a través del sitio de cpvideos en youtube ustedes pueden ingresar cuando están las actividades en vivo pues como les comentaba ustedes podrán escuchar y también a través del chat de la plataforma hacer preguntas que irán recogiendo los moderadores para hacerlas a los participantes pues les auguramos un gran éxito sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo en este inicio de año en este 2022 y con todo lo que ha conllevado pues la aparición del covid-19 y como estamos aterrizando ya también en este tipo de eventos en los diferentes ámbitos muchísimas felicidades a ti Oscar y a todos los involucrados esto es realmente un agasajo lo que vamos a tener y bueno pues ahora llegamos a la parte lúdica de extramuros te vamos a invitar a participar en la siguiente dinámica es el juego de palabras te vamos a ir diciendo una palabra y bueno pues tú nos vas a decir cómo lo relacionas y qué significa para ti vamos a este juego de palabras con Oscar Molina adelante juego de palabras vamos a mencionar una palabra y te pedimos que nos respondas otra que relaciones con la misma por ejemplo si yo digo noche podría ser oscuridad descanso etcétera listo comenzamos patrimonio nación inmaterial etéreo material tocable legado herencia pasado origen arte vida fotografía recuerdo libro memoria peregrinación aquí voy a hacer trampa voy a decir una frase porque qué es lo que relaciono movimiento es vida entonces peregrinación es vida y es movimiento futuro esperanza bien Oscar hemos llegado al final de esta misión de extramuros a manera de recapitulación de todo lo que hemos visto a lo largo de esta plática de lo que nos has compartido algo que quisieras compartir todavía mucho más a fondo para todos los que pues hemos tenido la fortuna de escucharte y que le estamos dando también seguimiento en las diferentes plataformas digitales que bueno tenemos a nuestro alcance pues nuevamente invitarlos a consultar la página del sepe de la unam visitar el sitio de sepe videos en donde podrán encontrar mucha información y muchas actividades que permitirán acercarse como les decía desde la historia desde la literatura y desde el arte a los diferentes ejemplos culturales tangibles intangibles de México eso por un lado y por otro lado agradecer al instituto latinoamericano de la comunicación educativa porque ustedes hacen un gran esfuerzo también con este tipo de actividades este tipo de programas para precisamente esto que como les comentaba por lo menos para mí es una de las misiones fundamentales que deberíamos tener ya sea como académicos ya sea como responsables de espacios educativos en el país que es la de la difusión de la cultura la difusión del conocimiento de nada nos sirve el conocimiento cerrado el conocimiento tiene que ser para todos y mientras más accesible sea pues mejor agradecerles a todos ustedes agradecerte aquí a ti Claudia de manera particular que nos hayas acompañado que nos hayas dirigido en esta charla y pues el agradecimiento a ti hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentran involucradas en este gran proyecto muchísimas gracias Oscar de verdad ha sido un programa muy muy importante como nación primeramente y para para el mundo porque esto permea como hemos venido hablando pues todas las capas de nuestra sociedad y todo lo que estamos viviendo actualmente podríamos enmarcar precisamente esta unidad dentro de la diversidad y la diversidad dentro de la unidad en este patrimonio cultural material e inmaterial que ha sido el tema de este día queremos agradecer nuevamente al doctor Oscar Molina Palestina profesor del centro de enseñanza para extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México muchísimas gracias y bien esperamos pues sus comentarios a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como arroba ilseoficial y en Twitter como arroba ilseedu y como ilsetv en YouTube una servidora Claudia Forastieri se despide de ustedes hasta la próxima gracias a Oscar Molina Palestina por su colaboración se despide y LS3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros es cuanto gracias